si no sabes qué es el valor ganado o te resulta algo confuso no te preocupes te lo explico de forma gráfica y con un ejemplo lo primero que tienes que saber es que es un método que combina medidas del alcance del cronograma y de los recursos para evaluar el desempeño y avance del proyecto en este canal siempre hablo que los proyectos representan tiempo y dinero las mediciones del valor ganado expresan en forma monetaria el esfuerzo que se realizará en el proyecto durante su línea de tiempo para medir su desempeño la gestión del valor ganado integra la línea base del alcance con las líneas bases de costo y del cronograma para generar lo que se conoce como la línea base para la medición del desempeño esta línea base integrada facilita la evaluación y la medición del desempeño y del avance a lo largo del proyecto por parte del equipo si no sabes qué es la línea base del proyecto arriba en las tarjetas te dejo un vídeo que forma parte del diccionario de gestión de proyectos que he publicado en este canal ten en cuenta que los principios de la gestión del valor ganado aplican a todos los proyectos indistintamente del tipo de proyectos y del sector al que pertenece el análisis del valor ganado muestra una perspectiva integral del proyecto al considerar el alcance el cronograma y el desempeño del costo mi nombre es joana lópez y publico con frecuencia contenidos de valor sobre la dirección organizacional de proyectos u opm por sus siglas en inglés te invito a suscribirte activar la campanita y apoyarme con un like revisa los contenidos de este canal que te estarán de mucha utilidad a continuación te muestro las medidas de desempeño utilizadas en la gestión del valor ganado las cuales se dividen en cuatro grupos en el primer grupo se encuentran las medidas de desempeño básicas como el valor planificado con siglas pv el valor ganado con siglas ep y el costo real con siglas ac en este grupo se puede mencionar el presupuesto del proyecto o presupuesto hasta la conclusión conocido como BAC es importante que tengas en cuenta que el BAC no incluye las reservas de gestión las cuales son una categoría del presupuesto utilizada para eventos desconocidos o trabajos no planificados dentro del alcance el BAC es la línea base de costo del proyecto si no conoces cómo se determina el presupuesto de un proyecto te sugiero que primero veas el vídeo que te dejo arriba en las tarjetas y luego regreses aquí en el segundo grupo se encuentran las medidas de variación como lo son la variación del cronograma con las siglas sp y la variación del costo con las siglas cv en el tercer grupo se encuentran los índices de desempeño como el índice de desempeño del cronograma conocido como spi el índice de desempeño de costos conocido como cpi y el índice de desempeño del trabajo por completar con las siglas tcpi en el cuarto grupo se encuentran las medidas de desempeño de pronósticos donde se emplea la estimación hasta la conclusión o etc la estimación a la conclusión eac y la variación a la conclusión BAC aun cuando la BAC es una variación pronostica el déficit o superávit presupuestario en los proyectos por eso se incluye en este grupo ahora acompáñame a ver la explicación sobre la gestión del valor ganado de forma gráfica y con un ejemplo numérico veamos cómo se analiza de forma gráfica el valor ganado en un proyecto en este gráfico tenemos la línea de tiempo del proyecto en el eje de las x y el costo acumulado en el eje de las y este valor acá este punto representa el presupuesto que nosotros hemos determinado para nuestro proyecto recuerda que si no sabes cómo se determina el presupuesto del proyecto te sugiero que primero veas el vídeo de cómo determinar el presupuesto y luego regreses acá este valor conocido como BAC representa el presupuesto hasta la conclusión o la línea base de costos del proyecto fíjate que no incluye las reservas de gestión luego tenemos el valor planificado del proyecto que es el presupuesto que se autorizó y se asignó al trabajo que debía realizarse o que fue programado y que debía concluir en esta fecha de corte es decir es el trabajo físico que debía llevarse a cabo hasta este momento y es expresado de forma monetaria esta línea del valor planificado también representa la línea base para la medición del desempeño que recuerda que agrupa tanto el alcance como los costos y el cronograma las curvas que se muestran en este gráfico del proyecto son conocidas como curvas S y representan valores acumulados del costo que al ser graficados muestran una figura en forma de S por eso es que se llama curva S y ese valor que se puede incluir en el eje de la Y pueden ser valores monetarios valores expresados en obra o en porcentajes de costo luego tenemos el valor ganado el cual representa cuánto del trabajo que se había presupuestado se hizo a la fecha y se expresa en términos de presupuesto estas tres curvas que se encuentran en esta gráfica están expresadas en forma monetaria es decir en términos del presupuesto luego tenemos los costos reales del proyecto que son los costos incurridos para la ejecución del trabajo a esta fecha de corte seguidamente tenemos la ETC que es la proyección de esta curva hasta que finalmente llegamos a concluir el proyecto y se llama estimación hasta la conclusión o trabajo restante del proyecto el trabajo que falta por ejecutar en el proyecto luego tenemos este valor conocido como la EAC que es la estimación a la conclusión y es finalmente lo que realmente nos va a costar el proyecto si nos damos cuenta este valor está por encima del presupuesto del proyecto vamos a ver ahora con un ejemplo numérico cómo se calculan estas variables del valor ganado en primer lugar vamos a conocer la variación del cronograma que viene determinado con la sigla sb y es el valor ganado menos el valor planificado en este caso nuestro proyecto tiene un valor ganado de 2 si lo vemos acá en la gráfica de dos unidades monetarias supongamos 2 millones y tiene un valor planificado de 4 entonces la fórmula de la variación del costo es el valor ganado menos el valor planificado es decir 2 menos 4 y nos da como resultado menos 2 y esto significa que el proyecto tiene un retraso de 2 unidades monetarias con respecto a lo que se planificó es decir está retrasado respecto de la línea base ahora vamos a ver la variación del costo la fórmula de la variación del costo es el valor ganado menos los costos actuales o los costos reales el valor ganado es de 2 y nuestro costo real a esta fecha de corte es de 8 unidades monetarias 2 menos 8 nos da menos 6 y tenemos un sobrecosto de 6 unidades monetarias supongamos 6 millones podría utilizarse esta esta fórmula para determinar cuánto avance debería llevar nuestro proyecto dividimos el valor planificado entre el presupuesto en este caso 4 sobre 10 el presupuesto hasta la conclusión 4 sobre 10 y nuestro proyecto debería llevar un 40 de avance y realmente el proyecto lleva si dividimos el valor ganado que es el trabajo ejecutado de entre el presupuesto hasta la conclusión nos da que el proyecto lleva 20 por ciento de avance veamos ahora cómo se calcula el índice de desempeño del cronograma y el índice de desempeño de costos el índice de desempeño del cronograma la fórmula es spi y es igual al valor ganado entre el valor planificado cuando es menor que 1 significa que el trabajo es menor a lo previsto cuando es mayor que 1 el trabajo es mayor de lo previsto y este indicador mide la eficiencia del cronograma para este proyecto el valor ganado es de 2 y el valor planificado es de 4 como es menor de 1 el proyecto está retrasado el índice de desempeño de costos es conocido como cpi y es el valor ganado entre los costos reales cuando es menor que 1 el proyecto tiene sobre costo y mide la eficiencia del costo de los recursos presupuestados en este caso el valor ganado es de 2 unidades monetarias y los costos reales son de 8 unidades monetarias por lo tanto nuestro proyecto tiene sobre costos este gráfico muestra una curva s que representa los datos del valor ganado para un proyecto cuyo costo excede el presupuesto y el plan de trabajo se encuentra retrasado veamos ahora el índice de desempeño del trabajo por completar que es el tcpi y el tcpi se calcula con la siguiente fórmula el back menos el valor ganado entre el back menos los costos reales el back es de 10 que es este valor que tenemos acá el valor ganado es de 2 dividido entre 10 entre el back 10 menos los costos reales que son 8 y el cálculo del de este indicador nos da que es igual a 4 y representa la eficiencia que es necesaria para poder cumplir con el plan en este caso la eficiencia es tres veces más del esfuerzo requerido inicialmente a la tasa de gasto que lleva este proyecto ahora veamos la estimación a la conclusión o la EAC cómo se calcula lo que realmente nos va a costar el proyecto o el costo total previsto para completar todo el trabajo del proyecto existen cuatro fórmulas que se utilizan para calcular la EAC la primera es dividir el back entre el cpi cuando se supone que el este índice de desempeño de costos se va a mantener constante durante todo el proyecto luego asumiendo que el trabajo futuro se va a realizar según lo que se planificó en ese caso la EAC son los costos actuales más el back menos el valor ganado entonces sería 8 más 10 menos 2 y nos está dando que este proyecto va a terminar costándonos 16 unidades monetarias también se puede calcular la EAC con esta fórmula cuando estos índices de desempeño del proyecto afectan la proyección de la conclusión o la estimación de la conclusión del proyecto la EAC también se puede calcular sumando los costos actuales más la estimación hasta la conclusión ascendente y este es un valor que el equipo del proyecto irá determinando a medida que va conociendo las situaciones que va a enfrentar el proyecto es decir puede estimar cuánto va a ser esta ETC en función de lo que va ocurriendo en el proyecto luego tenemos la fórmula de la estimación hasta la conclusión que es el trabajo previsto para terminar todo el trabajo restante del proyecto como lo hemos visto en este pedazo que tenemos acá la ETC se calcula con la EAC menos la AC es decir 16 que estimamos es que va a costar nuestro proyecto menos 8 que es nuestro costo actual y nos da que lo que nos faltaría el costo que requerimos para completar este pedazo del proyecto que nos falta es de 8 unidades monetarias luego tenemos la variación a la conclusión que es el BAC que es el BAC menos de la EAC y esto pronostica el monto de déficit o superávit que va a tener nuestro proyecto en este caso nuestro BAC es de 10 que es este valor que tenemos aquí y la EAC que acabamos de calcular es de 16 entonces nos indica que nuestro proyecto tiene un déficit de 6 unidades monetarias en esta gráfica muestro las variables del valor ganado de una forma visual en mi blog te dejo un artículo donde explico con más detalle este tema te dejo el enlace en la descripción si te ha gustado este vídeo regálame un like suscríbete y deja un comentario te invito a revisar los contenidos de mi canal y las distintas listas de reproducción ya que publico con frecuencia contenidos de valor sobre la dirección organizacional de proyectos nos vemos en el siguiente vídeo